Los astros en salud, dinero y amor para el signo de acuario. Mis compañeros de signos, los acuarianos, andan pasando procesos de clarificación mental. Investiga. No te quedes con lo que te dice nadie. En el trabajo, no te quedes con lo que te dijeron. Investiga las motivaciones, las verdades, lo que los otros dicen y por qué te lo están diciendo. Investiga las intenciones de los demás. Ponte la lupa investigativa, querido acuario, e investiga por qué tu pareja está actuando como está actuando. Y si vas a conquistar a alguien, investiga sus gustos para que puedas ir con una técnica de seducción segura y certera. En la salud, por supuesto que nos vamos a poner no ya la lupa, sino los lentes de ver de cerca. Revísate. Revisa tu cuerpo. Hazte masaje esta noche cuando llegues. Primero en los pies. Puedes investigar, ya yo les he hablado en otro momento, de los puntos de los pies. Cada punto en el pie tiene un punto referido al cuerpo. Por ahora hazte masaje desde los pies a los tobillos y vamos subiendo hacia las pantorrillas para que investigues. ¿Por qué tu cuerpo se contractura, se tensa? ¿Qué es lo que está pasando? Hay información en internet abundante y en los astros serán propicios, les hablamos constantemente de los puntos del organismo. Pero más allá de eso, querido acuario, investiga. Si esa jaqueca es persistente, investiga. Si ese insomnio es persistente, investiga. Te puedes enterar de cosas de tu realidad que venías obviando y al solucionarlas se disiparán de tu vida.